Bueno señores, comenzamos en Ruta. El 24 de la noche del 24. Me he comprado años. 55 años. A las pardas. Y nos vamos a arrepentir el pozo. Lo dejo ya estuvo muy bien. Venga, pero me echa que estamos ahí. Vamos a la posta de atmosférico. Y por el 21 de esta noche. Y por el 21 de esta noche. Por el 28 de esta noche allá. ¡Gracias!